Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV a través de Canal 2 Gigacom. Y este es un programa especial porque hoy vamos a hablar de la televisión y vamos a hablar de nuestro canal. Para eso están sus propietarios, está Oscar Maynett, está Diego y está Damián Maynett. A los tres, bienvenidos. Buenas tardes, Rick. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo arrancó esto de la... un poco contarnos, hacer un poco de historia de Gigacom? Bueno, mirá, esto arrancó primero con una idea de lo que era empezar a distribuir Internet. Eso fue más o menos en el año... finales del 2003, por ahí. Y bueno, arrancamos con Internet Inalámbrico. Se empezó, digamos, primero acá en San Javier, después se fueron para el lado de las colonias, más precisamente para Colonia Macías. Y bueno, y una cosa te fue llevando a la otra. Y acá dentro de San Javier, viendo que teníamos las limitaciones técnicas de lo que era el Internet Inalámbrico, ya se pensó en hacer una distribución por cable del servicio de Internet. A su vez, al empezar ya con el servicio por cable, con Internet, ya se podía llevar televisión. Y bueno, eso fue lo que dio el punto de pie inicial, digamos, para lo que es la parte de Internet por cable y de televisión. Bien, Diego, inicialmente ustedes se encargaron de hacer lo que es el trabajo de colocar todos los equipos, la distribución. Sí, desde un principio siempre apoyados por ingenieros de Buenos Aires o de Santa Fe, con los cuales se realizaban consultas o se les contrataba para hacer tareas específicas. Siempre estuvimos nosotros involucrados en lo que era el desarrollo de la red, la instalación del equipamiento, la configuración. Y bueno, sí, de a poco fuimos construyendo todo lo que hoy tenemos. Pero sí, desde un principio siempre nosotros estuvimos involucrados en lo que es tanto la instalación como el diseño de la red, o sea, la toma principal de decisiones en el diseño. Y ya después con un poco de experiencia, Damián se animó a hacerlo por cuenta propia, siempre haciendo consultoría a gente especializada para evitar errores propios. Y bueno, así fuimos armando todo lo que hoy tenemos. Mientras tanto, Oscar, en lo que tiene que ver con la parte de los papeles, también en aquel entonces se inició para lograr lo que es la licencia ante el AFCA, ¿no? Sí, eso es lo que nos llevó bastante tiempo, porque no fue fácil, fue muy complicado. Porque nosotros empezamos en el año 2003 y de ahí cuando saltamos a querer poner televisión, que fue allá por el 2007, ¿puede ser? Final del 2007. Sí, final del 2007. Final del 2007. Entonces ahí ya nos contratamos con el ASCA, todos tuvimos que hacer las carpetas. Y eso fue lo que nos demoró muchísimo. Tal es así que en el 2010 nos dieron la señal para televisión, pero provisoria, ¿viste? Provisoria, ¿qué quiere decir? Sin tener que nosotros cobrar un peso, ¿viste? Podíamos dar señales porque teníamos que poner la línea a punto, ¿viste? Se llamaba señal de prueba, estábamos a prueba. Se llamaba señal de prueba, era señal de prueba, ¿viste? Y bueno, desde ahí nos demoró más de un año, porque esto fue en octubre, y recién nos dieron la definitiva en el 20 de julio del 2010, del 2011. Ahí recién pudimos salir a competir y cobrar, ¿viste? Porque tuvimos un año pagando las señales de cable, que no era poco, porque tuvimos que contratar las señales de cable para poner el canal a prueba. Claro. Y pagar esa señal como se está pagando hoy, religiosamente, ¿viste? Y en el 2011, el 20 de julio, recién pudimos empezar a decir, bueno, señores, todo el que tenía gratis, hoy tiene que empezar a pagar, ¿viste? Y así... Los servicios. Y gracias a Dios, hasta ahora nos fue bien, ¿viste? Porque la empresa fue creciendo. Pienso que hoy estamos... Ya tenemos que dar gracias a Dios el logro que tuvimos en pocos años y con la poca experiencia de mi hijo más que yo, porque yo no entiendo mucho de señales, de cable, de internet, de esas cosas, ¿viste? Pero son ellos los que están llevando la empresa adelante, ¿viste? Y hoy creo que estamos medio, diría satisfechos, satisfechos los logros que tuvimos. Damián, Diego, ¿con cuántas señales arrancaron allá por el 2011? ¿Cuántas señales? Aparte del canal local, ¿no? Sí, la primera que nos dio un gran dolor de cabeza fue sintonizar la TV pública. Me acuerdo que... O sea, todo esto fue para nosotros todo nuevo. Fue pleno invierno, estábamos horas arriba de un techo con una antenita satelital tratando de enganchar la televisión pública. Y esa fue nuestra primer señal metida en la grilla. Después de eso se sumaron otras señales, ya en este momento no recuerdo cuáles fueron, pero creo que el primer mes, mes y medio, ahora hemos estado con 7, 8 señales que estaban libres en los satélites. Principalmente eran canales provinciales, como creo que era el canal de Chubut, canal 8 de Córdoba, que eran casi todas repetidoras de Telefe, principalmente como lo es canal 13 de Santa Fe, que no está en satélite, pero esta sí. Y bueno, eran señales gratuitas que se podían descargar. Me acuerdo que en ese entonces que no podíamos... O sea, cuando encontrábamos una señal libre y estaba en un satélite distinto, rompíamos las antenitas de... ¿Cómo es? Las de DirecTV, que entonces usábamos el plato de la antena de DirecTV y le rompíamos el transponder en la punta para convertirlo en otra señal. Entonces con decos de señal libre enganchábamos esas señales libres. Así empezamos, porque, qué sé yo, en ese entonces la primera antena costó casi 25.000 pesos, creo, y era mucha plata en ese entonces, 25.000 pesos. Entonces no teníamos la libertad económica para decir, che, compro otra antena y voy a empiezo a probar a ver qué se puede. Entonces con las antenas de DirecTV que íbamos encontrando, le adaptábamos los transponder en las puntas y con decos libres íbamos sacando señales libres. Se tomaron muchos canales, a ver, canales colombianos, canales venezolanos, todos que estaban libres en los satélites y de a poco se colocaban esos y a medida que incorporábamos señales de mejor calidad, como era Telefe, como era Canal 13 de Buenos Aires, todas las señales conocidas, íbamos ocupando los lugares en la grilla con esas señales e íbamos desplazando las gratuitas esas que habíamos puesto en un principio. Pero bueno, se salió así, así, experimentando hasta, no sé, nos pasábamos noches despiertos probando, tocando, hasta que enganchábamos un canal. Después también, Damián, viene la contratación a los distintos medios de comunicación, ¿no? En el caso de Canal 13, Telefe, TIC, YPM. Claro, en ese caso nosotros nos hicimos socios de una cooperativa en Córdoba, cooperativa que tenía pocos años de vida y que justamente era el nexo entre los grandes canales y los pequeños cableoperadores como nosotros, otros que recién se iniciaban y que a su vez tampoco tenían la posibilidad de ir a pelear en algún precio y por ahí torcer las condiciones que ellos te imponían. O sea, tenían condiciones de entrada muy altas, te requerían un cierto porcentaje del padrón. Entonces, a través de esta cooperativa nosotros canalizamos ahí un poco de los reclamos y ellos a su vez nos ofrecieron, digamos, pelear por hacer la voz de todos esos pequeños cableoperadores en una sola. Entonces, de esa manera fuimos agregando señales nuevas, fuimos pudiendo agregar estas grandes señales y a su vez la misma cooperativa se encargaba de por ahí darte alguna financiación para comprar los equipos, porque recordemos que por cada canal va un equipo decodificador y bueno, eso es una sola marca que se comercializa, es un número bastante importante el costo que tiene cada uno de esos decodificadores. Entonces, bueno, esta cooperativa de alguna manera nos daba la posibilidad de ir pagándole a un cuotas como para ir amortizando la inversión y poder, digamos, tener una señal de calidad y poder brindarlo a nuestros abonados y por ahí tener un producto un poco más interesante al momento de salir y pelearlo en el mercado. Establecemos la primera pausa y enseguida seguimos dialogando con los propietarios de la empresa Gigacom. Mi corazón con el Kini late más Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Segundo bloque de El Espejo TV y en este caso vamos a hablar de lo que ha sido el canal local ¿Cómo fueron los inicios, Diego? Bueno, el canal local nació siendo una computadora No era más que eso Era una computadora que se encendía cada tanto y transmitía algún que otro contenido que hayamos podido conseguir y en ese entonces no teníamos lo que era un noticiero local Se hacía, yo no recuerdo si era semanalmente o cada dos semanas se hacía como un pequeño compendio de noticias y en las primeras veces lo presentó Ignacio López Eso fue el inicio de la parte informativa del canal pero tampoco tuvo mucha... ¿Cómo te puedo decir? No tuvo mucha... ¿Repercusión? No, no repercusión, no fue continuo en el tiempo fue medio irregular se hacía un tiempo, otro tiempo no porque como éramos nuevos en todo gracias a Dios nosotros lo tuvimos a Nahuel Colón que él estaba preparado en ese tema ya tenía un poco de experiencia y bueno, era el que más o menos nos ayudaba por ahí teníamos noticias preparadas pero no sabíamos cómo emitirlas porque no teníamos un contexto donde emitirlas tampoco eran como que quedaban noticias sueltas en algún momento del día y no quedaban bien bueno, eso cambió cuando se incorporó a René que te incorporamos a vos una de las primeras notas que hicimos con vos ahí en Saladero no, Saladero no fue fue en Macías en Macías con el accidente de la camioneta de gobernación ¿era la camioneta? y bueno, eso fue una de las primeras cosas que salimos a cubrir bueno, la parte de la cabecera y canal local lo armamos con Daniel, mi otro hermano él estuvo en un principio con todo ese tema porque Damián todavía estaba estudiando en Santa Fe así que éramos Daniel y yo los que estábamos acá tanto en la calle como acá en la parte de cabecera y bueno, la parte de lo que era principalmente el canal local lo primero fue actos públicos fueron fiestitas en las escuelas todo eso fue lo primero que se fue emitiendo así tipo, no me acuerdo si era después de las 8 o de las 10 de la noche se iba emitiendo porque tampoco estaba todo el día conectado el canal y después lentamente Damián se fue incorporando no solo la parte técnica sino también humana y distintos programas que han pasado por Gigacom claro, yo me acuerdo todavía que cuando me vine de estudiar que fue esos finales del 2013 ya había otras personas haciendo programas por ejemplo Fito Colman que estaba encargado de hacer una parte de una especie de programa deportivo que si bien no teníamos mucho material se hacía lo que podíamos y relataba los partidos los fines de semana después estaba Cristian Aguilera también que había empezado con una idea de hacer un programa de música folclórica y bueno, y Nahuel siempre tenía esas ganas de hacer y ese empuje y bueno, cuando yo llego acá a San Javier nos pusimos de lleno con eso y empezamos a filmar, salir a filmar afuera a hacer programas después no recuerdo en este momento que otro programa por ahí habíamos tenido pero también se anexó por aquel momento Nicolás Leguizamón que vino con una idea bastante innovadora de programa él quería grabar la historia viva que todavía quedaba en San Javier y bueno, y bajo ese concepto hasta el día de hoy seguimos haciendo programas de todo ese tipo estuvo también con nosotros Olga Buñón bueno, el programa que tenía Fito Coleman que de a poco fue el programa deportivo estuvo también conducido por Ubaldo López Ubaldo López y la señora un tiempo también hicieron zona urbana los fines de semana y bueno, como Ubaldo como el tema de deporte como él es profesor no podía Fito también reemplazó a Ubaldo en ese programa en un par de programas Ubaldo salió a cubrir muchísimos eventos afuera yo me acuerdo que Ubaldo pasaba los días viernes de la mañana buscaba la cámara y él era camarógrafo él era reportero él era comentarista hasta hizo un curso de referee de boxeo así que en algunas oportunidades él estaba de referee al costado relatando y con la cámara atrás de él filmando era el típico hombre orquesta digamos sí, lo acompañaba a Maco Buñón también me acuerdo oh, Maco Buñón él hizo característicos comentarios en los partidos así que siempre lo seguían en el fútbol también se animaban al básquet por aquel entonces también René también nos ayudaba nos daba una mano en el básquet nos hacía los comentarios Ubaldo también relataba Taza Simil o sea por ahí hay muchas personas que pasaron por el canal que nos dieron su aporte y que tal vez en este momento no me los acuerdo a todos viste pero pero que sí que también hicieron hicieron grande este canal que hoy gracias a Dios ya estamos bastante bastante afianzados en lo que es con los programas y lo demás también tuvimos tuvimos muchas muchas ayudas de de gente de otras regiones o sea de la parte de Santa Fe que necesitaba por ahí dar su repercusión de su de su programa emitirlo entonces nos cedían su material y nosotros lo reproducíamos porque a nosotros también nos era importante si bien era de otra región pero no dejaba de ser provincial y con eso fuimos también llenando un poco nuestra grilla si bien teníamos programa de elaboración propia también teníamos programas que nos pasaban digamos otros colegas y a su vez nosotros le devolvíamos el favor pasándole nuestro propio contenido Hablando de contenido y en este 2017 ha sido realmente bastante explosivo si cabe el término por las coberturas tanto políticas las salidas en vivo el deporte y la cobertura local que prácticamente tiene contenido de lunes a lunes Sí gracias a Dios los chicos son testigos los que están detrás de cámara ellos están siempre predispuestos a lo que es cubrir un evento cubrir una noticia como decís vos Luis la noticia no tiene ni horario ni lugar puede salirte a las 2 de la tarde como puede ser a las 2 de la mañana gracias a ellos están siempre dispuestos tienen por ahí semanas en las que la pasan medio aliviados pero hay semanas en donde la pasan no mal pero muy movido entretenidos periodísticamente Martín por eso está tan flaco porque cuando les tocan esa semana pobre no puede comer pero sí hay semanas en las que es muy movido el tema bueno vos lo sabrás hay eventos para todos lados son 3 cámaras a veces en la calle y por ahí no se alcanza a cubrir todo gracias a Dios tenemos buen contenido local se podría hacer más pero eso implicaría meter mucha más gente y mucha más disponibilidad física porque en algún momento te encontrarías con uno o dos programas o con dos programas en simultáneo grabándose y todavía estructuralmente no nos alcanza para eso Oscar más allá de lo que representa un medio de comunicación su importancia que tiene también es una fuente de trabajo para varias familias acá en San Javier la verdad que sí que hoy nosotros tenemos por ejemplo 6 8 empleados que están viviendo gracias a Dios lo que da el canal porque eso es lo que tengo que agradecerle a todos los que trabajan para nosotros porque sin ellos tampoco nosotros podríamos haber salido que ellos aparte que son entendidos saben manejar todo acá lo tenemos a Alema que es el el que nos dibuja el canal entonces tiene buenas ideas por eso hay que agradecerles a ellos que son los que los que nos dan fuerza para seguir porque cuando vos ves que el empleado no tiene ganas de hacer las cosas que hace para abajo en vez de para arriba entonces vos decís bueno ¿para qué vamos a seguir? pero gracias a ellos estamos creo que estamos saliendo bien yo sí o sea gracias gracias a ellos por ejemplo un ejemplo muy fácil Damian y yo hasta hace no sé Damian un año un año y medio teníamos injerencia acá en el canal veníamos hacíamos algún tipo de supervisión estábamos controlando que salga esto que salga el otro y en un momento lo hablamos con los chicos y le dijimos muchachos nosotros ya no podemos estar acá necesitamos que es como que tomen vida propia como grupo y empiecen ellos a administrar técnicamente todo lo que era la salida al aire la parte de notas que técnicamente la parte de sonido la parte de imagen esté bien y bueno al principio hubo sí algunos errores que se van corrigiendo sobre la marcha y después gracias a Dios hay algún evento grande y Damian y yo te soy sincero nos olvidamos nos olvidamos porque sabemos que ellos van cumplen el objetivo de lo que es lograr un buen producto y creo que también la pasan bien como equipo porque eso es lo que tenemos que agradecer que además de realizar bien el trabajo de ellos en el fondo si bien es un trabajo y tienen una carga horaria y tienen por ahí horarios que no son agradables pero lo terminan disfrutando porque cuando ven lo que han logrado creo que ahí es donde ven que el esfuerzo que han hecho valió la pena y bueno gracias a Dios Damian y yo ya nos hemos desentendido de esa parte y es como que ya funcionan como algo autónomo ellos establecemos una nueva pausa en el espejo TV y a su regreso vamos a hablar de lo que son parte de las nuevas tecnologías por un lado las transmisiones en vivo y por otro lado también como es el impacto en las redes sociales del material del contenido que se sube de Gigacom a las redes sociales eso tras la pausa mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas tercer bloque de El Espejo TV vamos a hablar de lo que ha sido las transmisiones en vivo que ha tenido Gigacom a partir de cuando Damián y con qué equipamiento lo están haciendo bueno las primeras transmisiones en vivo yo pienso no recuerdo bien ahora creo que fue también en los comienzos del canal 2012 2013 creo que fueron las primeras transmisiones en vivo recuerdo que el primer informativo que hicimos fue también con una emisión en vivo se salió también por teléfono en vivo con comunicaciones telefónicas y bueno fue el equipamiento fue una gente conocida de Canal 13 que nos asesoró en la compra de unas cámaras que también nos derivó con otras personas fabricantes acá en Santa Fe de los equipos estos de salida al aire y bueno eran equipos con los que contaba Canal 13 de Santa Fe y de a poco nos fuimos enterando que los grandes noticieros de Buenos Aires también utilizan el mismo equipamiento para salir en vivo y la verdad que fue un acierto comprar ese tipo de equipamiento porque hasta el día de hoy lo seguimos usando y si bien hemos tenido algún que otro problema técnico no ha sido por el equipamiento sino por una cuestión secundaria como ser un cable una batería o alguna otra cosa de esas si o sea todo lo que es salir en vivo desde exteriores tiene su su parte delicada tenés que estar preparado para resolver los problemas que se te pueden plantear cuando cuando estás trabajando afuera pero bueno tuvimos varias veces donde hemos empezado a salir en vivo y por algún fallo tuvimos que cortar la transmisión y con el tiempo vas aprendiendo cuáles son las fallas cuáles son las fallas más comunes que podés tener pero como dice Damián no es porque el equipamiento falle sino porque siempre al ser algo tan delicado siempre hay pequeños detalles como el cableado una pequeña suciedad en un cable humedad en algún conector entonces son cosas que ahora ya tenemos presentes cuando salimos en vivo desde exteriores y creo que hace rato que no tenemos un fallo al aire como para sacarnos directamente del aire o sea que vos planeas salir en vivo en un evento y en la mitad del evento o antes de empezar tenés que volver para atrás con todo porque algo te falló y no lo podés solucionar en el momento eso ya creo que no no nos está ocurriendo y le da otra como dice René le da otra impronta a la transmisión no es lo mismo un contenido grabado que un contenido en vivo y más este contenido es en exteriores le da un plus de no sé si de calidad pero de distinción a lo que estás haciendo bueno creo que una de las transmisiones más importantes que se ha hecho en vivo fue para un 3 de diciembre que se comenzó la transmisión desde lo que es la salida del Santo Patrono allí en Colonia Criolla después la transmisión desde El Paso y finalmente desde el Boulevard Candioti sí el 3 de diciembre es uno de los días más pesados para el trabajo nuestro porque arrancás muy temprano ahí es donde exigís al máximo todo lo que es el personal tuyo y el equipamiento porque por ejemplo se sale se hace el repique de campanas de temprano después la bendición de los autos una cámara queda haciendo la procesión obviamente no en vivo esa parte y mientras tanto se mueve todo lo que es el equipamiento desde la iglesia hasta el barrio San Francisco se cubre la llegada del Santo en vivo se cubre todo lo que es la chamameseada que hacen en ese momento se corta un ratito para reorganizar algunas cosas cargar baterías y después esa que vos me nombrás sí se hizo desde Leonardo con la bajada del Santo se cubrió la bajada de ahí salimos a cubrir a la parte del Paso también se cubrió en vivo y se terminó con lo que era la llegada y todos los festejos en el boulevard Candioti que no me acuerdo creo que fueron como hasta las 2 de la mañana si mal no recuerdo fue cuando estuvieron los tequis que fue un evento que estuvo muy buen evento y estuvo hasta altas horas de la noche bueno esto demuestra también la capacidad técnica ¿no? que tiene el canal que ha adquirido en este último tiempo también sí la verdad que le hemos encontrado por ahí la vuelta a lo que es la parte de la tecnología que tenemos entonces prácticamente salir en vivo nos puede llegar el mayor tiempo que por ahí perdemos es encontrar nuestra antena para apuntar para realizar el enlace y después todas las conexiones se hacen en 2 o 3 minutos o sea desarrollar el cable ir hasta la cámara enchufarlo acomodar el cable que no moleste y nada más se enciende y ya está eso digamos es lo que hoy por hoy tenemos como como más más difícil la parte más complicada pero después lo otro ya como mencionó Diego anteriormente o sea todos esos problemitas que teníamos que los pasábamos por alto hoy por hoy ya se prueba antes de salir en vivo y bueno ya queda queda listo o sea son 5 minutos en que borras el enlace y ya salís al aire con alguna noticia bueno también en este último tiempo las redes sociales juegan un papel importante y el canal no está ajeno a esto porque gran parte del contenido se sube a YouTube y esto le permite no solo a los sanjavirinos de nuestra localidad sino también de otros lugares del país y del mundo que puedan ver lo que sucede en su ciudad natal y así es si bien primero empezó como como una idea como una idea de Manuel me acuerdo que que él siempre hinchaba vamos a subirlo que vamos a ponerlo para verlo más que nada para nuestros usuarios del servicio de internet que decíamos bueno tenemos el servicio lo subimos y lo comunicamos entre nosotros pero vos fijate que la repercusión que tuvo fue mucho más de lo que nosotros podíamos imaginar empezamos a tener gente que se comunicaba de otras localidades del interior de la provincia y después hasta gente de otros países o sea si bien argentinos sanjavirinos que están por cuestiones familiares o laborales están afuera en otros países nos están siguiendo por decir el Facu Torrieri que una persona que cuando estuvo acá en San Javier también nos orientó en la parte de cámaras de uso de luces y lo demás porque es una persona que viene con experiencia en cine y bueno y él por ahí sigue nuestros contenidos a través de la web desde México y por ahí nos manda felicitaciones mal que mal por ahí nos hace alguna corrección o alguna sugerencia y bueno gente de México gente de España me ha dicho Emanuel que se ha comunicado que si bien nosotros por ahí no tenemos o sea hablo por mí y por Diego no tenemos por ahí el tema muy aceitado de quienes y los que nos siguen Emanuel sí porque está está metido en esa parte y es la persona encargada de subir los contenidos por otro lado nos comentaba hace un rato de que ya el canal nuestro canal que arrancó en 2015 a través de YouTube ya cuenta con más de mil suscriptores tenemos videos que llegan a las 30 mil reproducciones videos de música hay videos principalmente los videos que se han filmado eventos de música acá en San Javier están entre 80 y 90 mil reproducciones cada video entonces eso te da a entender de que lo que hacemos gusta y o sea la gente lo sigue como decía Damián mil suscriptores significan mil personas que cuando vos subís un video nuevo a tu canal de YouTube ya automáticamente le salta una alarma a esa persona de que nosotros hemos publicado algo nuevo no es una persona que va y se fija que hay no directamente está como asociada al canal para ver qué es lo que vas a publicar nuevo vos también traigo un recordatorio que hace muy pocos días se acerca una persona ahí hasta las oficinas del canal y me pasa con el teléfono y me dice mira quieren hablar con vos cuando me pongo al teléfono era el cantante de la mancha de Rolando y lo que nos quería pedir era permiso para tomar el video nuestro de YouTube para publicarlo en su canal de YouTube y de paso nos felicitó que extendimos a los chicos a los camarógrafos y a los que editaron las felicitaciones porque siendo una banda tan reconocida tan grande que estuvo en tantos escenarios a nivel nacional le gustó muchísimo el trabajo de edición que se hizo el trabajo de imagen el trabajo de sonido y por eso nos pedían autorización para subir el video hecho en Metano junto con la gente de Nemesis para subirlo a su canal de YouTube porque le había resultado muy grato entonces eso también nos suma y le suma al equipo ver que lo que se hace es algo de calidad se sube a las redes y a la gente le gusta como si también hay otras bandas que han solicitado el permiso a Gigacom fue Coti y fue Sergio Torres también las otras dos bandas que nos han solicitado en su momento publicar los videos que nosotros hemos realizado con San Javier cuando ellos venían a tocar para extenderlo en su web o en su propio canal de YouTube otra otra de las bandas que nos pidió el material pero en esa época todavía no creo que Manuel no estaba cuando se hizo lo de los del boío los del boío bueno la gente de los del boío nos pidió la filmación que era cuando estaba Nahuel también porque ellos vieron no me acuerdo ah lo vieron por pantalla gigante eso era cuando estábamos transmitiendo que lo largamos por pantalla gigante y nos pidieron la filmación porque les gustó también muchísimo como los planos de la filmación y bueno eso te eso te da la pauta de que el personal que tenemos es personal idóneo que más allá de de que por ahí tenemos problemas en el tema de filmación que por ahí vos decís hay cosas que pudieran haber salido mejor pese a todo eso el material logrado le gusta a la gente y le gusta principalmente a las bandas grandes que vienen a ver si dicen mira salimos bien vamos a establecer una nueva pausa y luego vamos a hablar de las nuevas tecnologías por un lado que es lo que está ofreciendo hoy GigaCon en materia de internet y que es lo que se viene en materia de televisión eso tras la pausa mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas cuarto bloque de El Espejo TV y en este caso vamos a hablar de lo que hoy está ofreciendo GigaCon primero en materia de internet que es lo que nos podés contar bueno internet fue el servicio con el que nace GigaCon que en un principio no era GigaCon era Inacom de comunicaciones inalámbricas y bueno después cuando hacemos la red cableada para el tema de internet y que después sirvió de soporte para la para la red de cable se empezó a prestar internet por cable también entonces Inacom nace como una empresa de internet inalámbrico después cuando se hace la parte cableada pasa el nombre a GigaCon y se distribuye internet por cable y luego se le agrega la parte de televisión hoy por hoy brindamos servicios acá en lo que es el casco urbano de la ciudad todo por redes HFC que son un híbrido de ahí provienen las siglas HFC que es un híbrido entre fibra óptica y cable ¿qué se hace con esto? se llega hasta cada barrio que nosotros en la parte técnica lo denominamos nodo se llega con la fibra óptica o sea desde acá desde el canal se sale con una fibra óptica a cada barrio y una vez que llegas al barrio se coloca un equipo que se llama nodo y ese nodo convierte la señal que viene por la fibra óptica en señal de cable y se distribuye en el barrio ese o en el nodo muchas veces si un barrio es grande puede que dos o tres nodos cubran ese barrio y a la par se está distribuyendo internet inalámbrico que fue con lo que nacimos obviamente el equipamiento inalámbrico con el que se distribuye ahora está lejísimos de lo que eran los primeros equipos si bien el primer equipamiento era bueno era bastante caro lo que se conseguía ahora los equipos estos son un poco más económicos y son muchísimo más confiables porque a medida que la tecnología avanza disminuye los costos y aumenta el tema de como es de compatibilidad y de confiabilidad también en el equipamiento así que bueno básicamente brindamos servicios de internet por cable e internet inalámbrico y ahora futuro ya se va a empezar con el tema de internet y televisión directamente por fibra óptica hasta la casa del abonado ¿qué quiere decir esto? que desde la cabecera nuestra o sea desde el canal hasta la casa del abonado va a ir exclusivamente una fibra óptica que es la que le va a brindar el servicio entonces entre medio de la cabecera nuestra y la casa por el de tu casa no va a haber nada más que fibra óptica no va a haber elementos con energía eléctrica no va a haber cables no va a haber nada van a ser fibras ópticas nomás que en resumidas cuentas es un pelito de vidrio por el que va luz pero en calidad la fibra óptica mejora la calidad que hoy actualmente tienen no es que la fibra óptica te mejore la calidad la fibra óptica te da confiabilidad ¿qué quiero decir con esto? cuando vos llegas con fibra hasta el barrio o hasta un nodo y de ahí convertís de lo que es la luz de la fibra óptica a la señal de cable que es el cable que entra en la casa de los abonados ese cable es susceptible a interferencias magnéticas ya sea del tipo de las radios de los de los handis de la policía de los bomberos de las FM maquinaria eléctrica grande que se ponga en funcionamiento toda esa interferencia va entrando en la red cableada y hace que el servicio en algún punto si tenés un problema en tu red todo ese ruido entra en ese punto y produce fallas de servicio también tenés problemas de corte de energía eléctrica por ejemplo vos estás lo más bien acá en el centro y te llaman de barrio Pizarro por decirte y te dicen mira estamos sin servicio y resulta que han cortado la luz de camino al barrio en un lugar donde estaba el nodo que abastecía el barrio entonces al no haber luz eléctrica ese barrio se va a quedar sin señal de cable y sin señal de internet la fibra óptica no tiene ese problema ¿por qué? porque lo que va por dentro es luz luz visible o sea perdón luz invisible pero no es luz en forma de luz eléctrica sino que es luz como si vos encendieras una linterna y mandas la señal por un tubito de vidrio entonces que haya un corte de energía en la calle no lo va a afectar si el abonado tiene energía en su casa y en la cabecera nuestra tenemos energía eléctrica el abonado tiene que tener servicio la fibra óptica no sufre distorsiones del tipo eléctrico del tipo magnético o sea si hay interferencia en la calle no la va a afectar la única forma de afectar la fibra es cortándola o doblándola para disminuir la señal entonces te da confiabilidad no es que por eso te digo no es que te aporte más calidad a la imagen que vos estés llevando pero si te disminuye en gran medida lo que es interferencias y cortes de servicio por falta de energía eléctrica hoy Giacom ¿cuántos megas le está ofreciendo al abonado? sabemos que hay distintos planes está el básico después hay varios planes ¿no? si, ahí Damián está más al tanto que yo en ese tema si, básicamente por abonado estamos ofreciendo un mega y medio quisimos en su momento hacer una actualización del ancho de banda pero todavía estamos viendo ciertos inconvenientes técnicos que por ahí nos limitan a la hora de poder elevar ese ancho de banda bueno la fibra óptica que es lo que por ahí nosotros ahora estamos empezando a colocar hasta el hogar terminaría con un poco de esa limitación porque la limitación viene dada justamente por todas estas pérdidas por todas estas interferencias todos estos problemas que afectan a la señal de cable así que sí, básicamente hoy para responder a tu pregunta es un medio y medio por abonado como servicio básico después tenés un par de categorías más pensando en en empresas o ya pensando en sedes gubernamentales como ser la municipalidad como ser el ministerio público de la acusación que son clientes también el SAMCO o sea que por ahí tienen un plan un poco distinto porque los requerimientos justamente son distintos así que ese es el básicamente es el servicio básico que tenemos y también con el servicio de internet no solo a San Javier lo abastece en San Javier Ciudad Cieno también a la región sí, con la parte inalámbrica se cubre hasta el sur estamos cubriendo hasta casi Saladero y hacia el norte faltan unos kilómetros el cliente más lejano que es casi llegando a Colonia Teresa es que tenemos a Alejandra ah, perdón a Alejandra sí, porque cruzamos Colonia Teresa casi llegando a Alejandra es el cliente más lejano que tenemos hacia el lado del norte y para el oeste para el oeste próximamente va a ser La Brava sí, ya La Brava tenemos lo que es la sede el CAPS de allá el CAPS de La Brava un centro asistencial y próximamente quizás empecemos a distribuir internet en La Brava también digamos a los hogares a los hogares también, sí ya cuando estábamos haciendo toda la instalación para el tema del CAPS en La Brava ya se acercó se acercó mucha gente a preguntar cómo era el servicio si bien por curiosidad y otra gente que si bien es de San Javier pero por algún motivo está trabajando en La Brava ya que ya por ahí es abonado nuestro acá nos fue preguntando como para saber qué tipo de servicio vamos a brindar allá en La Brava y para cuándo así que estamos estamos a la espera de terminar de solucionar unas cuestiones técnicas y empezaríamos en La Brava yo pienso que dentro de un mes ya estaríamos en condiciones de ofrecer el servicio en cuanto a la televisión sabemos que se terminó el fútbol para todo viene nuevamente los sistemas codificados sobre todo del tema del fútbol ¿cómo se está preparando Gigacom para esto? bueno nosotros venimos desde hace casi un año con el tema de que el fútbol se termina y siempre fue habiendo alguna que otra prórroga pero hoy no va a ser este mes va a ser el mes que viene ya va a ser un año que con Diego empezamos a ver las alternativas que teníamos para el fútbol más que nada una cuestión de que nosotros arrancamos con televisión básica básica y no teníamos ningún tipo de digamos de decodificador ni equipamiento que nos haga que como es que el servicio de fútbol sea codificado por eso tuvimos que recorrer lugares ir a conferencias a charlas a hablar con proveedores y hoy por hoy lo que hemos conseguido aparte de solucionar el tema de la televisión digital es también traer esta novedad que es llegar hasta el hogar con fibra óptica no sé si querés enfocar el aparato bueno esto es básicamente el aparato que nosotros vamos a empezar a instalar para el fútbol es un decodificador y la posibilidad que nos trae ya esta tecnología es de salir con televisión de alta definición que se llama se conoce como HD o sea tanto el fútbol como un par de canales con los que nosotros ya contamos ya saldrían en alta definición hacia el abonado que contrate el servicio si bien por ahí no lo no hemos sido por ahí los primeros en incursionar en el tema de decodificación dimos el salto grande cuando cuando ya lo hicimos a través de alta definición el fútbol va a ser en alta definición los dos canales nosotros contamos con un par de canales también en alta definición que son los que vamos a ofrecer junto con este paquete de dos señales de fútbol y son otras seis señales más en alta definición y tres señales en digital que si bien no se ve como se va a ver el fútbol pero se ve sin ningún tipo de pérdida de señal de calidad en la imagen lo que básicamente hace la tecnología esta es se transmite desde la cabecera nuestra una señal digital que quiere decir esto que no puede ser sintonizada por un televisor común y corriente si vos tenés por ejemplo el canal 80 que sea un canal digital vos con tu tele no lo vas a poder ver porque no es una señal apta para el televisor es una señal digitalizada que necesitas del otro lado un decodificador que sería el aparatito este entonces ¿qué es lo que hace ese aparato? interpreta la señal que viene en forma de información y puede contener uno, dos, tres o varios canales en forma digital ¿cuál es la ventaja de esto? primero que al llegar en forma digital esa señal a tu casa esa señal no sufre interferencias de camino y si la sufriera tiene forma de recuperarse esa información y de reconstruir la imagen del otro lado entonces vos transmitís una señal digital el deco la interpreta y lee si hay uno, dos, tres o varios canales es más hasta pueden ser dos o tres señales digitales juntas que vos envías entonces con este aparatito vos teniendo el equipamiento podés acceder a lo que es el fútbol codificado porque se va a vender como un servicio aparte a futuro puede haber varias señales digitales entonces vos vas a poder optar por paquetes ¿qué quiere decir esto? yo quiero ver el paquete de deportes yo quiero ver el paquete de películas o quiero ver un combo de los dos paquetes esto a futuro se va a poder porque desde la cabecera se va a identificar cliente por cliente quién va a tener qué servicio entonces con esta plataforma se puede lograr eso vos identificas qué usuario quiere qué tipos de servicios y se lo habilita desde la cajita esta o el famoso decodigital es un salto más que importante en materia televisiva desde que se iniciaron este digamos que es el más importante también en la parte de televisión sí yo todavía recuerdo cuando en Buenos Aires recién empezaron algunos canales en alta definición que eran por el año 2008 2009 por ahí uno siempre o sea pensaba así mirá la alta definición y después nos tocó tener nuestro propio canal y siempre estuvo nuestra cabeza de tener lo que era alta definición pero siempre era como algo lejano como que era difícil de alcanzar y bueno gracias a Dios hoy se nos da la posibilidad el fútbol que ya dejó de ser gratuito nos nos obligó de alguna manera nos empujó hacia este cambio tuvimos la fortuna de poder adquirir este equipamiento de última tecnología y bueno hoy es un salto muy grande y la verdad que los resultados con los que estamos que estamos teniendo con con el servicio o sea yo les les trato de contar algo pero hay que verlo hay que verlo porque es una cosa que que no tiene comparación con lo que es la televisión común y corriente como se la conoce o sea es para que te des una idea una señal en alta definición tiene hasta cuatro veces más la calidad de una señal común que vos ves en la tele ese si vos tenés un televisor LCD con el cual estás viendo la grilla normal de canales cuando pasás el tele a la parte de HDMI que es por lo general como se conecta el deco este a tu televisor la mejoría de la señal es casi cuatro veces más la calidad estás viendo un entrevistado y le estás viendo los poros de la piel los pelitos de la barba entonces cambia cambia muchísimo en el tema calidad cambia muchísimo pero es como dice Damián tenés que verlo así también como Giacom ha dado un paso importante tecnológicamente el abonado también tiene que tener los equipamientos necesarios para recibir internet la computadora en condiciones y también para recibir lo que es el HD tener qué tipo de televisores reciben ese tipo de imagen mira con los decos estos vos podés tener cualquier tele cuál va a ser el inconveniente si vos tenés un tele viejo al cual podés ingresar la señal por audio y video como conectabas la videocassetera antes o el equipo de DVD que tenías bueno vos lo vas a seguir viendo en un tele viejo pero no vas a apreciar la calidad de la señal como en un televisor un LCD de los nuevos o un televisor LED viste se puede usar cualquier tipo de televisor pero para realmente apreciar lo que es una transmisión en HD ya sea de un partido de fútbol de una carrera de auto o desde una entrevista o un documental si tenés que tener un televisor de los nuevos si no no es que no se justifica pero estás perdiendo todo lo que es la calidad extra que te brinda el HD Oscar inimaginable por allí cuando arrancó el canal y con lo que como avanzó la tecnología y lo que hoy tiene la empresa la verdad que no que yo nunca me imaginé esto viste porque esto se empezó como como un juego y diríamos porque cuando mis hijos me dijeron para poner jueguitos por internet que se yo esas cosas me parecía una cosa que que iba a ser lejano a esto viste y hoy tenemos todo esto acá que me parece imposible viste que una cosa que yo creí que nunca íbamos a llegar a esto viste y hoy gracias a Dios llegamos con ser que la tecnología nos está empujando día a día viste que los costos son muy grandes y nos empuja nos empuja y si vos no te actualizás perdiste porque te quedaste en el tiempo y es como cuando salieron la la calculadora viste a mi me faltaba una calculadora le digo no yo con un papel y un lápiz hago la suma hago la cuenta hago la resta y después me di cuenta que que se necesitaba la calculadora y después la impresora y y después la 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 computadora todo si no no te quedás y y hoy si vos te quedás en el tiempo te quedaste para siempre no es que la tecnología no remontás más la tecnología aumenta día a día y y año a año viste que hoy vos compras porque lo que decía Diego en un tele viejo ya no aprecias la calidad que en un como un tele nuevo entonces te quedaste con el tele viejo y vas a estar viejo nomás eso es lo que pasa y no es cierto bueno para los abonados para aquel que quiera tener este este nuevo servicio que tiene Gigacom como tiene que hacer y nosotros estamos ofreciendo tres tipos de de instalaciones se cobra digamos un tiene un costo de instalación el servicio ofrecemos el servicio en un pago de mil pesos dos pagos de 650 pesos o en tres de 500 todo depende o sea el abonado interesado como le resulte mejor abonar la instalación del servicio y después todo lo que se habló del costo del fútbol que son esos 300 pesos nosotros si o si los tenemos los tenemos que cobrar y en nuestro caso se cobran 300 pesos más 50 pesos por ese otro paquete de canales que vienen junto con el decodificador del fútbol por ahí nos pareció de que cobrar 300 pesos por dos canales era tal vez demasiado entonces dijimos bueno ya que tenemos la posibilidad tenemos el equipamiento anexamos estas otras señales en alta definición y tienen un costo por ahí irrisorio comparado con el costo que tienen estas dos señales de fútbol es por eso que armamos un paquete de 11 señales que van a estar activas todas a partir del primero de noviembre que va a ser cuando arranque el fútbol y bueno es nuestro paquete de televisión digital en alta definición que tenemos para ofrecerle a nuestros abonados o a los abonados nuevos que quieran que quieran extraer el servicio claro o sea se decide hacer esto por el simple hecho de que toda persona que quiera el fútbol sí o sí tenía que pagar los 300 pesos entonces nosotros hicimos un pequeño esfuerzo más además de las dos señales de fútbol se van a inyectar nueve señales más digitales en alta definición entonces la persona que contrata el fútbol no solamente está llevando fútbol a la casa sino está llevando canales de películas y de documentales también está la TV pública y creo que canal nueve de Buenos Aires en HD es una forma distinta de ver la televisión vos lo habrás comprobado en tu caso ver un canal en una definición común y corriente ya sea en un tele viejo o en un tele de los nuevos es una cosa y cuando vos cambiás a la señal que te emite el Deco en HD te das cuenta que te estabas perdiendo miles de detalles es más nuestro canal local acá lo mismo los camarógrafos son testigos el canal local cuando lo colocamos al aire era increíble lo que se veía nosotros acostumbrados a verlo en buena calidad en los monitores nuestros cuando vos lo emitís en HD en la grilla cambia muchísimo cambia muchísimo cómo se ve la imagen en el televisor el salto es comparable como decir lo que se veía antes en un videocassette y cuando apareció el DVD la calidad de imagen que tenía el DVD a comparación del videocassette bueno es algo similar prácticamente estarías mirando a través de una ventana en vez de un televisor que es lo que pasa en el caso que se imita a fútbol estás mirando el fútbol desde una ventana así sí como que está sentado en el primer asiento de la cancha esa es la calidad con lo que lo vas a ver bien Oscar ¿quedó algo más para comentarle sobre todo a los televidentes de Gigacom? no la verdad que yo creía que no agradecerle a todos los abonados espero que se sigan sumando día a día más con esta tecnología que estamos sumando ahora espero que cuando lleguemos ya con las fibras directamente a la casa del abonado va a ser otra cosa los otros días sin ir más lejos estuvimos con Daniel haciendo unas medidas que un plano que ya había hecho él donde se va a tirar ya fibra sola y ya varios vecinos derrimaron y preguntaron que qué andamos haciendo si era esa medición de terreno estamos por hacer la postación para tirar las fibras y dice qué van a poner no va a ser interna y le dicen ay qué bueno acá no tenemos nada dice si no ponemos directivino no inclusive algunos decían yo tengo el televisor ahí no puedo mirar porque no tengo donde enchufar para la señal dice así que yo creo que con esto y agradecerle a todos los abonados que tenemos que gracias a Dios confiaron en nosotros y día a día se van sumando espero que siga así agradecerle a ellos agradecerte a vos que sos uno más de la casa porque no sé si te nombraron recién porque son uno más responsable pues sos el responsable del canal que salga todo bien y que me lo tengan los piques de los empleados acá adentro a los camarógrafos no les gustó ese comentario no a los camarógrafos de los otros dice que son bueno Diego también que va acá más no como dice mi viejo simplemente simplemente agradecer agradecer todo el acompañamiento de la gente el apoyo de a veces por ahí sentado nos ponemos a recordar cómo nació esto cómo nos fue en determinadas etapas y hubo etapas en que nos fue bastante mal bastante mal fueron tiempos bastante bastante duros no se se alcanzaba con lo justo cubrir los gastos muchas veces se tuvo que recurrir a otros fondos para para cubrir los gastos de funcionamiento porque no daba los números no daban como empresa y gracias a Dios se ha revertido eso la gente al principio por ahí con miedo con miedos que habían que se habían infundido desde otros lugares como diciendo que íbamos a hacer una empresa que no iba a alcanzar a salir que se iba que se iba a fundir sola que no iba a prosperar que no íbamos a llegar a nada que no íbamos a hacer más que un ruido nada más y bueno gracias a Dios lo estamos demostrando que no fuimos nada más que un ruido día a día tenemos más abonados con nuestros aciertos nuestros problemas pero los abonados lo que vemos nosotros es que la gente nos apoya cada vez que hay un problema tienen una respuesta concreta al problema entonces eso es lo que la gente por ahí valora desde el simple hecho de decirle no es un problema nuestro lo estamos tratando de solucionar ya eso es suficiente para mucha gente como para no para sentirse satisfecha pero sino para sentir de que hay un equipo trabajando atrás del servicio que se le está brindando y que no te van a ir a decir no mirá el problema lo tenés vos en tu casa no literalmente cuando es un problema nuestro el problema es nuestro estamos trabajando para solucionarlo y ya con eso el cliente queda tranquilo en que se está trabajando para restablecer el servicio en el caso de que se produzca un fallo entonces agradecer a toda la gente el apoyo que nos ha brindado hasta ahora y el apoyo que nos sigue brindando eso es muy importante también bueno ya prácticamente está todo dicho quisiera agregar que aparte de darle las gracias al equipo de trabajo que tenemos en Gigacom y a los abonados también yo personalmente le quiero dar las gracias a él a mi padre que si no hubiese sido por él que no nos hubiese escuchado por ahí todas nuestras locuras de nuestros sueños de nuestro querer siempre tener esto tener aquello tal vez no hubiésemos llegado hoy hasta donde estamos y que en dos oportunidades él nos permitió si bien no ser los primeros en brindar un servicio si nos permitió ser los primeros en brindar un servicio de excelencia como hacer en su caso cuando arrancamos con internet nos permitió arrancar con internet de banda ancha que acá en San Javier no había y hoy es la televisión de alta definición si bien no somos una empresa que tenemos digamos muchos años de experiencia acá en San Javier recién tenemos siete años como empresa pero vos fijate que hoy en siete años nosotros logramos hacer mucho más de lo que pensábamos y hoy podemos tener la satisfacción de decir que el cliente tiene la posibilidad de mirar en alta definición que es la televisión de hoy en las grandes ciudades eso no más Luis y es inimaginable lo que viene sí es inimaginable lo que viene y yo creo que hay una frase que dice dice papi siempre cada vez que le caemos con las locuras nuestras y cuánto cuesta eso bueno va a haber muchas más preguntas de ese tipo que se viene va a haber muchos más y cuánto cuesta eso el costo de la tecnología es alto necesitas un gran caudal de abonados para mantenerte al día con el equipamiento y mantenerte al día con lo que es las tecnologías pero bueno creo que de a poco nosotros lo hemos ido a lograr con aportes propios y hace un tiempo atrás ya con no con autosustentamiento al 100% pero vamos vamos a eso hacer una empresa totalmente autónoma de sí misma con con un caudal de abonados que te va a permitir afrontar todos estos cambios que vos decís que van a venir hay tecnologías que ya se están desarrollando que vos vos decís hoy por hoy es una locura pensar en eso y capaz que el año que viene ya lo tenés desarrollado y todo lo que instalaste este año te sirve para 3, 4 años más y tenés que volver a cambiar todo ha sido un gusto hasta la próxima gracias Luis hasta la próxima muchas gracias chau chicos chau a a a chau a chau a